Y señoras, chicas, de todas las edades, éxito total. Chayanne, ay Chayanne, qué guapo eres, cumplió a sus fans mexicanos y puso a bailar a miles de personas, la mayoría mujeres, la verdad. Quieren ver cómo bailó y cantó en el escenario Chayanne. ¡Vamos! Vaya velada que regaló Chayanne durante su presentación en el Auditorio Nacional la noche de ayer, donde el cantante hizo retumbar el coloso de Reforma con su extenso repertorio musical. Acompañado de un gran séquito de bailarines, músicos y una producción sin igual, el puertorriqueño hizo un recorrido musical desde temas que lo llevaron a la fama hasta éxitos del momento como Salomé, Torero, Provócame, entre otros. El cantante lució varios atuendos que resaltaron su bien torneado cuerpo, hecho que ocasionó la euforia de los asistentes en su mayoría mujeres. El romanticismo de Chayanne no pudo faltar, por lo que el cantante se dio paso a interpretar temas icónicos de su trayectoria, tales como Y tú te vas, y dejaría todo. Por supuesto, tiempo de vals no pudo faltar durante la noche, donde Chayanne eligió a una de sus fans como pareja de baile. Una vez más, Chayanne logró enloquecer a su público mexicano, como sólo él lo sabe hacer, al convertir la noche en una fiesta total. Soy Olga Chavarría y continúa en Sale el Sol. ¡Ay, qué bien! Canta bien, se mueve bien, tiene canciones que han sido éxito, y es una fiesta cuando él está en el Auditorio Nacional. Y además es un señor, ¿eh? O sea, él no anda en desmadritos, en escandalitos, engañando a su esposa, no. No, es de los pocos que ha sabido manejar muy bien su carrera, con discreción, sin ruido, ¿no? Él, si se lleva bien con la esposa, si se pelea, no nos enteramos. Pero ¿cuándo has oído que le pone el cuerno? ¿Cuándo has oído que está drogado? ¿Cuándo has oído que lo sacan de algún lugar por borracho? Nunca. Nunca. Y aparte, el cuate, impecable físicamente, a los 51, 52 años que tiene. Sí, miren, pues sí, no es por intrigar, pero pues sí, se ve muy bien. Oye, y otro que dio concierto, la... Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.